Marillolis, ya, date quieta Marillolis A más donde te aplaste un trailer color blanco que dice famoso, eh Vámonos hoy Llega nuevo disco nuevo Mania 97 Llegó la pania papi Pero ahora Hecho cumbia Y que venga el show Mania Ahora si llegó la pania Pero llegó con sabor Mania 97 Ánimo señores Llegó la pania papi Sube la hinche bola Y que venga el show Y que venga el show Y esto es tuyo Que culpa tiene la boca Desde las hermosas Que culpa tiene mi banda Desde las más famosas Internacionales dos Y vamos a mi banda más cercana En el un cómic Chocó borrillo Echando vida a Tino Para el pocciano con la pania Para el pocciano con la pania Disa Impresionante Desde el San Cosme Llegó Todos menos los Llegó Todos casi guapos Para el sexto cochinoco Llegó La canta aquí con poderoso javier Y que los amores y bolsa Llegó Cien ¡Cien! 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 Llegó la pania Llegó la pania Llegó la pania Para el chucho Cruz de choraja Llegó la pania Chore pidi chore A bailar La buena es jesis El chavo mata La panca que mata El chavo somos la cita Baila Baila El pequeño ángel Provociones MN Baila Baila Son iseros de paz Baila Sammy que viense Y con mi compadre ¡Cien! 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 Organización IMAG Desde la bella Fuencia Quintena La escala El pecado Hermoso Mojón Para Sofi Brita Y Chilita Kuki La Pecaña Sandy Money Su Pecaña Maripón La hermosa Animita Para Choyis Huesos Si hace Pania 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 Y el papaso Sigue Ricky Pan Sigue Ricky Pan Mucha ropa Mucha ropa Pania 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 Impresionante Pania 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 Son hideros del momento de B Llegó Ya llegó Llegó la paña para bailar Llegó la paña Y su amor es Ginegi La coña mera de B El don es ingeniero Pollo Lo parro español La tolera Mi tu bini tim de iluminación PRP El malo choco con los ojos El malo choca será Riqui Mochina España Para Xochitl, Luis y Pérez, Paz 82 Richa, Lucy Jantoso Jenny Ramos, Dailove Sanyaga Palomino, Chapecuito Bokimano, Sanización 2,4,3 Son hideros del corazón Decisione al Matarón Para Xochitl Tritante Xonaca Para el mejor La mejor iluminación El ingeniero Favis Iluminación Con imaginación Ulala, Chulada Suavecito Paria, 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 Paria Y el famoso Si que le quema Si que le quema Si que le quema Mucha ropa Mucha ropa Tanga 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 Tumbo 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 El inmunos Me Faria, Paria, 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 Paria , Paria y Chag invention Buenas noches, el famoso Javi, su amor marido, el que paga todas las cuentas, y su otro amor, el que se come todo esto, uy que manja, recién hombre, ya nos quieren llevar, señora Maricela espérense, Llegó la bani, a bailar, llegó la bani, mañana no tenemos clases, llegó la bani, para bailar, y con el ritmo, sí, para Dexter Temer, no baila Karen, no baila Saro, sin que piense, no baila Karen, no baila Karen, organización y van, desde la bella Fraxia, Quintetra Tascara, a Pisac, para meter la hermosa Zopi Brindale, la hermosa Arequina, Hermosa Mamoni, por él, su pequeña marido, coincido con el famoso Chapulí, con maldita pequeña, amistad morena, la mulia letal, el impresionante, honda roja, para 77 plus, internacionalismo, el maga, la pagocha, la telulco, agoniza, se va, impresionante, El impresionante, sonido Fania 97, dice el Javi, que si Marillones puede, él también.